La noche de la noche La noche está serena, el negro fue a pescar La noche está serena, el negro fue a pescar Y la negra lo espera cuando regrese en la madrugada Y la negra lo espera cuando regrese en la madrugada Hace rato que el negro se fue solo pa'l mar Hace rato que el negro se fue solo pa'l mar La negra tiene miedo porque demora pa' regresar La negra tiene miedo porque demora pa' regresar Y la negra llora, y la negra llora Y la negra llora muy triste, llora por su negro Y la negra llora, y la negra llora Y la negra llora muy triste, llora por su negro ¡Muy claro! ¡Muy claro! ¡Cumbia! ¡Cumbia! En la noche callada, un grito de dolor El mar ya se llevaba entre las olas al pescador El mar ya se llevaba entre las olas al pescador Y la negra muy sola, esperando en el puerto Y la negra muy sola, esperando en el puerto Lejando de la sola, le dice negra, tu negro ha muerto Lejando de la sola, le dice negra, tu negro ha muerto Y la negra llora, y la negra llora Y la negra llora muy triste, llora por su negro Y la negra llora, y la negra llora Y la negra llora muy triste, llora por su negro Y la negra llora, y la negra llora, y la negra llora Y la negra llora, y la negra llora, y la negra llora Y la negra llora, y la negra llora, y la negra llora Y la negra llora, y la negra llora, y la negra llora Y la negra llora, y la negra llora, y la negra llora Y la negra llora, y la negra llora, y la negra llora Y la negra llora, y la negra llora, y la negra llora